¡Vamos! ¡Gracias! De la acogida, de todos los mensajes que me ponéis, de poder tener este contacto con vosotros, de hablar de cosas. Así que muchísimas gracias de corazón. La verdad que lo estoy disfrutando el poder hacer el canal y poder pasar este tiempo así de esta manera por internet con vosotros. Y luego también poder tener esta interacción directa, personal, cuando me escribís un comentario, cuando me escribís por Facebook o lo que sea. Estupendo. Bueno, de esto, comentaros, ¿sabes? A lo mejor hay veces que alguien me escribe, si no os contesto en unos cuantos días, es posible que no lo haya visto, ¿no? Porque pensar que hay, pues eso, bastantes personas que me estáis escribiendo, entonces yo estoy intentando contestar a todo el mundo con las dudas, comentarios, que os mire alguna cosa, que os eche una mano, ¿vale? Por mí estupendo, no hay ningún problema, pero hay veces que a lo mejor, pues uno se me pasa o me han venido tantos y se me va corriendo para abajo los mensajes y a lo mejor es posible que alguno se me pierda. Yo creo que he contestado a todos, pero si a alguno no os he contestado o algo así, volver a escribirme y me decís, oye, que no me contestaste, ¿vale? Y entonces lo veréis y me disculparé. Vale, porque intento tener esta relación con, pues eso, ya que os tomáis el tiempo de escribirme, que menos que poder contestaros. Pero sí que es cierto que es difícil y también me lleva tiempo, ¿no? Entonces, ¿sabes? Normalmente no va a ser instantáneo, a veces sí, porque igual me pillas en un momento, que tengo un momento y puedo escribir, pero otras veces no tengo tiempo o estoy haciendo no sé qué. Entonces lo hago cuando puedo, ¿vale? Más cosas. Updates de cómo va todo, ¿no? Lo primero, bueno, mirad, ya he conseguido una primera copia perfecta de la cabeza. A ver si se enfoca, ahí. Vale, el cuerpo no me ha salido perfecto, porque tiene un fallo detrás, pero estoy pillando el truco ya y voy aprendiendo. He comprado una nueva silicona para hacer otros moldes que tienen un poco más de dureza. Entonces, al final es un poco ir probando cómo va funcionando la cosa, ¿no? La verdad que el cuerpo que he sacado me ha salido también bastante bien. A ver si me enfoca ahí, ¿ves? Uy, bueno. A ver si me enfoca. Pero aquí atrás, ¿veis que tiene un corte ahí? ¿Vale? Eso no te lo tendría que tener. Entonces el borde no se me acaba de encajar. Entonces yo creo que tengo un problema con la silicona porque yo creo que es muy blanda. Es bastante blanda la primera esta que he probado, la que es rosa, que os enseñé. Entonces lo que voy a probar con una más dura, que es un poquito más dura. Y además he comprado una silicona ahora que es transparente. De tal manera que puedo ver luego cuando llene con la resina y todo eso, puedo ver cómo se llena, asegurarme mejor de que está todo bien. Entonces voy a probar con eso, ¿no? Y al final así es como aprendo yo. Es la única manera que sé aprender. Es probando las cosas, metiéndome en harina y viendo que me funciona y que no me funciona. Más cosas. Me empezó a 3D. Ya sabéis que la compré. Me tenía que haber llegado, yo creo que hace casi dos semanas. Pero los de DHL la devolvieron. Esto no lo comenté la semana pasada, se me olvidó. Los de DHL. No, para mí que no vinieron a mi casa. ¿Sabes? Me mintieron. Me mintieron. Y en vez de pasar al día siguiente o lo que sea, o dejármela al vecino como muchas veces me dejan, directamente la devolvieron al que la compré. Así que he tenido que escribir a estos, me han dicho que sí, que la han recibido ya y me la han enviado otra vez. Así que espero esta semana recibirla. Sinceramente. Ha sido muy frustrante. Más cosas. Bueno, ya habéis visto que ha acabado la nueva miniatura de la chica gacela esta. Y la verdad que estoy bastante contento con el resultado. Me ha costado más tiempo de lo que esperaba. Hacerla, ¿vale? Quería haberla hecho en un par de semanas, pero me ha costado casi tres. Así que creo que es porque no he estado, o sea, es muy concentrado. Llevo una semana, una semana y media que no he estado totalmente concentrado. O sea, es con el focus en producir y en hacer las cosas bien. Vale, y estoy un poco adaptándome, ¿no? Al ritmo de trabajar en casa, o los niños, no sé qué. Entonces lo que he decidido es ponerme, ¿sabes? Unos horarios más estrictos, ¿no? Porque si no al final estás un poco todo el día como hago esto, hago esto. ¿Sabes? Pero entonces a partir de ahora, ¿sabes? Me levanto muy temprano. A las cinco y cuarto de la mañana o así me levanto. Y luego me voy al gimnasio. A las seis estoy en el gimnasio. Para las siete y media vengo. Dejo a los niños y a las niñas en la guardería, en el cole. Y luego ya, ¿sabes? Tengo toda la mañana, estoy fresco, vengo del gimnasio. Estoy como más activo y así puedo trabajar mejor. Así que esa es mi nueva táctica para poder tener un poco más de productividad. Porque si no tiendo a, ¿sabes? A ir más despacio, ¿no? Y no me gusta porque me hace sentir mal además. ¿Sabes? Porque tengo muchas ganas de hacer cosas y si no las voy cumpliendo, luego me siento mal conmigo mismo. Más cosas. Entonces, a partir de ahora ya he acabado lo de la gacela. Luego cuando me llegue la impresora espero poder hacer pruebas de impresión con ella. Seguiré haciendo moldes. Esta semana espero conseguir ya copias perfectas con la nueva resina. A ver si consigo resultados ya que sean 100% profesionales. O lo más profesionales posibles. Y ya está. Entonces, el objetivo de esta semana va a ser pintar el personaje para coleccionables. ¿Qué voy a hacer? Entonces, mi idea es pintarlo, volver a posarlo y mandarlo a la empresa a China con unos renders chulos. Para que ellos vean cómo tiene que ser pintado. De ahí me podrán dar presupuestos y seguir moviendo el proyecto ya para empezar lo que sería la producción en masa de este proyecto. Así que ese es el objetivo que tengo ahora marcado. Avanzar esta semana lo más posible. Me gustaría ver si pudiese tener ya por lo menos parte pintado del modelo. O lo más avanzado posible esta semana. Entre esta semana y la siguiente. Tenerlo terminado para poder mandar a China. Y empezar ya a ver cómo queda. Y qué más cosas. Yo creo que ya está. Eso es todo. Entonces, ¿de qué vamos a hacer el vídeo hoy? Como he terminado el proyecto de la gacela, quería hacerlo sobre cómo presentar un proyecto. Entonces, daros algunos trucos que yo utilizo para presentar mis trabajos. Ya sabéis que siempre digo, la presentación final es lo más importante. Es donde te la juegas. El modelo puede estar muy guay. Pero si no lo presentas bien, sobre todo porque ya sabéis que la competencia que hay, todos los trabajos de Artestation, hay una calidad que es excepcional. Entonces, necesitas que tu modelo, cuando lo presentas, llame la atención. O sea, que sea algo espectacular. Porque nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Tú entras en Artestation y es todo tan brutal, tanto arte bueno hay, que si tu modelo no llama la atención por encima de otros, es muy, muy difícil. O sea, es que sea visto. Y al final de eso se trata nuestro portfolio, que sea visualmente atractivo. Entonces, esto es guay, por un lado, ¿no? Porque realmente te hace empujarte, ¿sabes? No solo en el área de esculpido, no sé qué, sino también en intentar ver las cosas, en hacer que las cosas queden bonitas, ¿no? Cómo se presentan. Y es una parte súper importante, ¿no? La más importante, diría yo. Porque es donde te la juegas. Si no lo presentas bien, por muy guay que esté tu modelo. Si no lo presentas bien, es como tirar por tierra todo tu modelo, ¿ok? Entonces, ya sabéis, este es solo un esculpido sin textura, con lo cual el tipo de presentación es distinto que Marmoselle, ¿no? Es buscar un render, ¿sabes? Que muestre la escultura, por si decirlo, en todo su esplendor y darle el rollo que quieras, ¿no? Así que, sin más, os voy a explicar, pues eso, algunos trucos y un poco el proceso que he seguido, por ejemplo, en la creación de esta figura que he sacado esta semana. La semana pasada, creo. Ok, entonces mirad. Acabé con este modelo, ¿no? En Zbrush. Entonces, lo que hice, también lo vais a ver, es mergear todas las piezas. Las puse en las subdivisiones para que todo se vea decentemente. Normalmente, ¿sabes? En un modelo como este para miniatura, no tiene excesivo detalle, porque el detalle tampoco puede ser súper fino. Pero lo que hice, pues poner casi todo al máximo nivel de subdivisiones y luego mergearlo todo. De tal manera que me queda solamente esta pieza. Ahora estoy aquí en modo de solo. Solo estamos viendo todo el modelo unido. Como una sola pieza, ¿vale? Una vez mergeé el modelo, le metí, para que os fijéis, un poquito de relieve a todo, ¿vale? Porque este relieve va a ayudarlo a que el render sea un poco más, que no sea tan 3D. Es muy sutil realmente. Porque al verlo a distancia, no se va a notar. ¿Ok? No es un personaje en el cual yo quiero hacer renders de calidad. En plan, súper cerca de la cara, porque no es la finalidad. ¿Vale? Porque es una miniatura. Pero sí que el tener ese poco de relieve luego hace que la luz afecte de forma distinta y no sea tan suave, ¿no? Entonces, para mi modo, se ha dado un poco más de rollo interesante. Esa es una de las cosas que suelo hacer, sobre todo para renders así de miniaturas o que son sin texturas. Dar un poco de vida así. Y luego le hago un decimation master. ¿Ok? Voy aquí. Y le hago uno de estos, le hago un preproces y luego un decimate current. De tal manera que la malla que tengo no sea tan de esa, ¿no? Entonces, ahora mismo mi malla es de 3 millones de polígonos. Pero creo que antes de hacer el decimation yo creo que era de 49 millones o algo así. ¿Vale? No me gusta hacerlo en exceso porque si no se queda como muy falso, ¿no? Una vez lo tengo, simplemente me exporto el modelo en OBJ. Y me lo llevé a Max. Voy a cargar la escena. Voy a ponerle por aquí. ¿Ves? Ok. En Max lo que he hecho yo lo he renderizado con Vray. ¿Vale? Max es como mi programa 3D principal. Puedo usar Maya también, pero prefiero Max porque es el que más años he utilizado y lo controlo más para modelar. Me gusta muchísimo más que Maya. Maya es como un rollo para modelar. Y luego también he trabajado muchos años con Vray. Ya sabéis que hice arquitectura y cosas así. Entonces quería crear un render. Sobre todo quería para este modelo crear un render sencillo y limpio. Pero que se viese muy bien las formas. O sea, que fuese como elegante, ¿no? Era mi idea. Otras veces a lo mejor lo hago más contrastado o más exagerado o una luz más potente de arriba que cree más sombras. Pero en este caso quería sobre todo crear un render elegante del modelo. ¿Ok? Para ello simplemente me he puesto... Siempre pongo esto, ¿vale? Un plano por detrás. Lo pongo así doblado para que se vea todo bien. Esa mujer que vive en mi casa no sé quién es. Siempre está pasando por aquí. Y digo, pues, ¿pero de dónde sale? Yo me he contado. No sé dónde iba. Ah, sí. Entonces este plano, pues eso, el fondo. Y lo posiciono aquí en medio del plano. Y luego creo una cámara y la colocar. ¿Vale? Quería que fuese un render así en largo. Sobre todo porque, si se puede, mola hacer renders así porque en ArtStation luego se ven como mejor. ¿Vale? Si lo haces como muy ancho, normalmente luego se hace como más pequeño. Entonces hacer renders alargados yo creo que funciona mejor. Y para este tipo de modelo funcionaba mejor en este caso. Entonces estas son las dimensiones que cree para el render. Y he utilizado simplemente dos luces. ¿Vale? Una luz que sería lo que es la luz principal. Ya veis que es este plano que tengo aquí arriba. ¿Vale? Y luego tengo aquí una luz de Environment. También V-Ray. ¿Lo tenéis? V-Ray Lite. Es un Dome. ¿Vale? Quiere decir que nos ilumina con media cúpula. Pero a esta cúpula lo que yo le suelo hacer es meterle un HD-Ray. ¿Ok? No me voy a meter mucho en factores técnicos. Simplemente sabes un poco el workflow. ¿No? Porque si luego trabajas en Arno o lo trabajas en cualquier motor de render. Puedes utilizar el mismo workflow. ¿No? Entonces yo simplemente creo un Dome Lite. Y le meto un HD-Ray. No sé dónde lo tengo. Yo creo que lo tengo por aquí. No. No sé. No sé dónde lo he puesto. Pero da igual. Que lo sepáis. Está aquí. No sé. Entonces le meto este HD-Ray. Que lo que hace es iluminar no con una luz blanca. Sino con una imagen. ¿No? Esta imagen va a hacer que el render tenga un poco más de vida. ¿No? Un poco más de diversidad. No va a ser todo. Porque si no se quedaría seguramente muy plano. Muy blanquecino todo. Entonces a mí me gusta más hacerlo así. Y ya está. Básicamente eso es lo que utilizo para hacer el render. Entonces. Una vez hago el render. Importante darle calidad. Sobre todo al render final. Para que no tenga mucho ruido. Que sea un render limpio. Entonces acabaría con esto. Básicamente. Entonces. Ya veis que es un render como yo quería. Pues elegante. Limpio. Es así. Y que se ve todo muy bien. ¿No? Todo muy pulido. Más cosas. Antes de que se me olvide. Cuando hago el render. Otra cosa que hago. Bueno. El material que usas es muy sencillo. Es una especie de plástico translúcido. Con un poquito de translúcido. No muy sutil. Pero le da un poco más rollo. El rollo que yo quería. Importante. Cosas. Eso es. Le meto dos pases. Cuando hago este tipo de renders. Le suelo meter un mapa de dirt. Que vendría a ser lo que es un ambiente occlusion. ¿Vale? Entonces. Cuando renderizo. Me renderizo a la vez un ambiente occlusion. Y un z-depth. De profundidad de campo. ¿Ok? Ahora los vamos a ver aquí en Photoshop. Entonces. Esto sería mi render básico. Y aquí tendríamos. El ambiente occlusion. Súper importante. Porque fijaros que el ambiente occlusion. Cuando nos lo metemos. Va a ayudar a que todo quede mucho más definido y marcado. Sin ambiente occlusion. Todo se queda mucho más. Menos contrastado en las partes. Y utilizándolo. Enseguida conseguimos ese contraste extra. Que hace que todo tenga como más pop. ¿No? Todo tiene más. Efecto que sobre. Sí. Que sobresale más. Por así decirlo. Entonces. Ese sería uno de los mapas. Y el otro mapa. Lo tengo aquí metido. Es el. El z-d. Que lo meto aquí en el alfa. Luego si eso os enseño cómo funciona. ¿Vale? Que básicamente es un mapa así. Que lo que hace es que la zona más blanca. Cuanto más blanco es que significa que está más cerca de la cámara. Cuanto más oscuro. Más lejos de la cámara. ¿Vale? Y esto te permite utilizar luego desenfoque de la cámara. Pero en Photoshop. Lo cual te da control absoluto para definir cómo va a quedar al final. ¿Ok? Muy bien. Entonces. Más cosas. Hemos dicho. Tenemos el ambiente occluso. Antes de hacerlo. Lo primero que yo hago siempre. Es duplicarme la capa. Una vez me duplico la capa. Porque siempre me dejo atrás la esto. Porque así puedo comparar cómo lo tenía antes y cómo queda ahora. Para asegurarme de que está mejor y que no la he cagado. ¿Ok? Entonces. Una vez lo duplico. Empiezo a jugar con colores. ¿No? En este caso. Si os fijáis aquí lo que he hecho. Ha sido. Por un lado contrastarlo más. Y luego le he metido. Tonos de color. ¿Ok? Simplemente para eso. Si os venís aquí. Vamos a hacerlo con esta. Para que veáis un poco el rollo. Normalmente suelo hacer así. Me voy aquí. Y le digo color automático. Que me va a poner una especie de contraste automático. Tono automático. El tono automático me está dando este color. Pero este color no me gusta. Y puedo hacer contraste automático también. Eso lo pruebo. ¿Sabes? A veces funciona guay. A veces queda fatal. Entonces. Si funciona bien. Como en este caso. De lujo. Si no. Lo hago a mano. Utilizando las curvas. O lo que sea. Una vez lo tengo ya. Así que. Ya así. Automáticamente está mejor. Lo único. No me convencía el color. Entonces me fui a tono saturación. Y aquí. Empecé a jugar. Un poco con los para. Pero no. Y lo llevé. Hacia estos parámetros más. Rojizos. ¿No? Como rollo tierra. No sé por qué me atraía este tono. Normalmente. Esto para mí. Es básicamente ir probando. ¿Vale? Entonces voy probando. Qué tonos me funcionan. ¿Sabes? Así en marrones también habría quedado guay. Porque al principio. Le había dado un toque dorado. Pero luego me gustó más tirarlo. Hacia esos tonos así. No sé. Me daba más rollo africano. ¿Sabes? Es que es un poco lo que yo tenía en la mente. Para este personaje. Entonces. Lo tiré un poco hacia estos tonos. ¿Ok? Este fue el paso uno. Una vez esto. Lo que hice. Fue volver a duplicar la capa. No. Esta no. Esta es la que usé. Dupliqué la capa otra vez. Y lo llevé hacia otros tonos. ¿Vale? Porque si no. Se quedaba un poco demasiado. Entonces. Esto lo voy haciendo. Mucha de lo hago. Y voy creando capas. Y voy probando cosas. Y al final. Lo dejé. En estos tonos. ¿Ok? Luego aquí tengo el ambiente occlusion. Que como veis. Hace que todo quede mucho más definido. Y luego. Esto es muy interesante. Le voy a meter. Esto es básicamente. Creo una capa así. Una capa blanca. Lo desactivo así. Y me creo aquí. Con un degradado. En modo circular. Voy a intentar que. El círculo más claro. Quede en la zona. Que más importancia tiene del personaje. ¿No? Por así decirlo. Entonces. En este caso. Es esta zona de la cara y del cuerpo. ¿Vale? Entonces. Según vamos hacia abajo. Yo quería que estuviera como un poco más oscurecido. ¿Sabes? Para que. Nos centramos en. En lo importante. ¿No? Y esto se utiliza mucho. ¿No? Este. ¿Cómo se llama? Como un umbral. Entonces básicamente lo que hice fue crear algo así. Entonces si os fijáis. Esta zona queda como más definida. Y. Luego. Le. Puedes aplicar. Puedes jugar con distintos módulos de estos. Entonces puedes utilizar luz fuerte por ejemplo. Y fijaros. ¿Sabes? Automáticamente. Como. De hecho lo pondría un poco más en la cara. ¿No? Algo así. Automáticamente. Como estamos. Ensalzando. Esta zona. Queda mucho más brillante que esta. Esta no queda excesivamente oscura. Pero está dando ya un poco más de rollo. ¿No? Entonces esta es un poco la idea. De. Como definir. Las áreas a las que la gente queremos que mire primero. ¿No? Que áreas. Que áreas son importantes en nuestro personaje. Este es un truco. Que al menos a mi. Me suele ayudar a definir. Y a pensar. Como la gente va a ver esta imagen automáticamente. ¿No? Entonces yo. Poniéndolo así. Seca automáticamente. La gente se va a centrar en lo que es la. Esta parte del personaje. Y luego va a ver el resto. Pero esta es la parte importante. Donde está la personalidad. Yo creo que siempre es la cara. Entonces siempre. Si ensalzamos la cara con respecto al resto. Creo que causa una impresión más natural en las personas. ¿No? Porque tenemos que guiar a la persona. Para que sepa cómo mirar esta imagen. ¿No? Entonces le estamos diciendo así. Esto es lo más importante. ¿No? Este es el personaje. Su cara es el personaje. Y luego el resto está acompañando y dándole fuerza. A este personaje. ¿Ok? Pero esto es lo importante. ¿No? Por así decirlo. Porque si tú dejas toda la imagen. Por así decirlo. Igual. La persona que la está mirando. No sabe a dónde mirar. ¿Sabes? Porque hay mucha información. Entonces tenemos información aquí. Hay muchos detalles por aquí. Por aquí atrás. ¿Sabes? Pero yo no quiero que una persona. Cuando me mire mi imagen. Se centre aquí en esta área. Fijaros cómo cambia. ¿No? Si yo pongo aquí el centro. Tú automáticamente. Sin pensarlo. Miras aquí. ¿Ok? Entonces. Eso está restando puntos automáticamente a tu personaje. Porque no estás ensalzando lo principal. Y es súper fácil de controlar. Entonces este es uno de los trucos que yo suelo utilizar para esto. En este caso no sé si lo utilice dos veces. Creo que una. Como para marcar más oscuridad aquí en los bordes muy sutilmente. Y luego esta. Para exagerarlo. Luego. Ya veis que aquí está súper exagerado. ¿No? Es como excesivo. Entonces lo que hice fue añadir un tono saturación aquí. Para controlarlo. Lo desaturé un poco. Y lo viré un poco también en tonos. ¿Vale? Entonces si os fijáis lo viré un poquito para darle unos tonos azulados un poco más morados. Y queda mucho más guapo. Para mi gusto. ¿Sabes? Al final esto es mucho de gustos y ver a ti que te gusta. ¿No? Y cómo queda. Entonces ya sabéis que a mí en las imágenes siempre me gusta darles. Como un poco de contraste. Un poco de vida. ¿No? No me gusta que sean. Sin más un render plano. Me gusta como que transmitan en cierto modo un poco de historia. ¿No? Del personaje. Un poco de. No sé. Entonces este es mi rollo. Normalmente en mis renders se aprecia enseguida el rollo que yo tengo de darles. Vale. Esto ya es simplemente el logo. Luego. Últimos toques. Que le di. Son estos. Bueno. Este es el logo que he metido de White Wolf. Porque va a ser para las miniaturas. Pero luego aquí. Fijaros en esta zona de aquí. He metido unos humos. ¿Los veis por aquí? Es muy sutil. Pero me ayuda a darle un poco más de ambiente a la imagen. Lo podéis hacer más exagerado. Pero yo en este caso. Quería que fuese todo bastante sutil. Entonces son simplemente. Mira para que lo veáis como son. Lo he puesto en modo saturación. Que afecta simplemente al color. Si lo pusiera en modo normal. Fijaros como son. ¿Vale? Entonces esto es simplemente una imagen de polvos. O de humo. Que he cogido en internet. La he puesto aquí. Y luego le he puesto en modo saturación. Aquí está. ¿Vale? Y puedes aquí jugar con cuánto quieres que se note. Cuánto no quieres que se note. ¿Ok? Y esto podríais utilizar otros modos. Yo lo he puesto en saturación. Pero puedes ir. Y jugar con distintas formas. Lo que pasa es que si empiezas a jugar. Yo quería que fuera muy sutil. No quería que se marcara mucho. En otras imágenes lo marco mucho más. Este rollo de cosas que hago. Pero en esta en particular quería que fuese todo muy limpio. Después también hacer esto. Y luego bajarle la intensidad para que sea mucho más sutil. Entonces ya es buscar un poco la idea que tú tengas. ¿Ok? Y luego por al final. Juego un poco con las curvas. Para contrastarlo y definirlo un poquito más. ¿Ok? Esto hasta aquí. Una vez tengo esto. ¿Vale? Uno de los últimos pasos que os recomendaría hacer. O que yo suelo hacer. Es este. Normalmente me suelo duplicar todas las capas. Y hago un control. ¿Vale? Las colapso. De tal manera que ahora mismo tengo todo este proceso que hemos hecho aquí en una sola capa. Todo igual. ¿Ok? Y ahora lo que suelo hacer es meter un filtro. Bueno. Vamos a hacer dos colores. Voy a enseñar cómo hacerlo de la profundidad de campo. Y luego el último filtro que le meto para enchaltarlo un poco más todavía. Yo creo que en este ya está metido porque se ve bastante. Pero bueno. Os voy a enseñar cómo lo haría yo. A ver. Profundidad de campo. Entonces. La profundidad de campo es simplemente una imagen que yo había renderizado aquí. Vamos a ver. En este caso os diría esta. No. Perdón. Bueno. Esta es la del otro render. Pero es una imagen tal que así. Normalmente lo que hago es copiarla. y me voy aquí a canales y creo un canal. Un canal alfa. ¿Vale? Aquí ya veis pone alfa 2. Y haces control V y automáticamente tú tienes aquí creado este alfa 2. Ok. Lo voy a borrar porque ya tenemos el otro. Pero para que veáis el proceso. Ok. Lo siguiente. Me puedo ir aquí. A filtro. Y voy a decir desenfocar de lente. Desenfoque de lente. Dándole a desenfoque de lente. Automáticamente. Bueno. Antes de hacer eso. Si no queréis que os moleste. Lo que tenéis que hacer es hacerle un crop. Aquí. Lo dais así. Y así no os sale todo el resto de cosas en la imagen. Entonces como os decía. Me voy a desenfoque de lente. Me carga la imagen. Y clicando. Yo le digo donde quiero que esté. Mi punto de enfoque. Que lógicamente. Como os he dicho antes. Va a ser la cara en este caso. Aquí en origen. Le voy a decir. Utilízame el alfa 1. Ok. Por eso lo he copiado ahí. Porque así ahora yo puedo utilizarlo directamente de aquí. Entonces digo. Utilízame el alfa 1. Y aquí ahora. Podéis jugar con el radio. Tarda un poco en cargar. Y la curvatura. Mirad. Si por ejemplo al radio le doy ahora. Vamos a darle un 40. Fijaros como se ha desenfocado. Tanto esta parte de adelante. Como esta parte de atrás. Vale. Pero todo esto queda totalmente enfocado. ¿Ok? Entonces yo en mi caso lo he hecho muy muy sutil. Hay muy poco desenfoque. Porque no quería que se viese tan desenfocado el fondo. Pero siempre meterle un poco desenfoque. Le da un efecto más cinemático. Siempre. ¿Vale? Si podéis tener algo del personaje o del fondo. Que se vea un poquito desenfocado. No tiene que ser exagerado. Pero un poquito. Siempre os va a dar un rollo más cinemático. Más. Sí. Más profesional. Por así decirlo. Entonces yo siempre utilizo esto. ¿Vale? En este caso. Vamos a ver. Con un 30 iría que chuta. Seguramente. Porque es mucho más sutil. Y le dais a OK. Y automáticamente. Ya se os ve esto más desenfocado. Esto lo hice antes de meter el logo. ¿Vale? Lo hice con las imágenes de abajo. Para que no me desenfocara el logo. Y ya. Ah. Y el último toque. Que os comentaba. Sería este. Os vais a enfocar. Y vais a crear un filtro que se llama máscara de enfoque. La máscara de enfoque. Lo que hace es. Como ensalzar un poco el contraste de las cosas. Entonces si nos fijamos por ejemplo. En estas zonas. Si yo la quito. Fijaros como no hace ese pop tan fuerte. Pero si le metes aquí 100 por ejemplo. Y ahora le doy a OK. Mirad. Lo que va a hacer es que. Va a contrastar las formas oscuras y claras como un poco más. Ahora está exagerado. Porque yo creo que lo tenía hecho de antes. Vale. Pero la idea. ¿Veis el cambio? Parece una chorrada. Pero simplemente hacer esto. Hace que el personaje como que salte más. De la pantalla. Al menos. Al menos es algo que yo suelo utilizar. Sobre todo cuando son rollo esculturas así. Para presentación. Hace que salga un poco más de lo que sería el papel. Para mi gusto. Es como un último toque sutil. Que ensalza más las formas. Y las cosillas. Y. Esa es la idea. De cómo hago yo todo esto. Para un personaje texturado es un poco distinto. Porque al final tienes que jugar con muchísimas más cosas. Pero en marmoset. Por ejemplo. Sí que suelo utilizar la cosa de sharpness. Creo que se llama. Si le subéis un poco. En el sharpness. Hace un poco este efecto. O sea. Es que hace un poco más de pop todo. Entonces sería un poco como una máscara de enfoque. Pero utilizándola en marmoset. Sería un poco la misma idea. Y yo creo que. Esto es todo lo que os quería comentar hoy. Luego. Siempre hay gente que me pregunta. Para hacer reviews de vuestros porfolios. Y todas estas cosas. Mira. Mira vuestros trabajos. Yo mirar. La recomendación. Principal. No. Bueno. Es así. Esas. La recomendación principal que os haría. Sobre todo a los que estáis empezando. Y no lleváis años en esto. Y estáis un poco. Empezando a abriros paso. Empezáis a utilizar ZBrush. A hacer cosas. Es que no intentéis hacer personajes enteros. ¿Ok? Porque yo creo que es uno de los problemas. Que estáis teniendo. Porque al final. Es lógico. Y todos queremos hacer personajes súper guapos. Y orcos. Y humanos. Y no sé qué. Y todo. Cosas súper chulas. ¿Vale? Y eso es lo que queremos hacer. La cosa es que. Si os dedicáis directamente a hacer eso. Sin tener una buena base. Sale lo que sale. Y por eso cuando vosotros me preguntáis. Yo soy totalmente sincero. Y os digo pues eso. Que no. La anatomía está mal. Las proporciones están mal. El personaje en sí no funciona. Porque si eso no funciona. Lo demás no puede funcionar. Si queréis aprender cómo hacer personajes en plan bien. ¿Sabes? En plan profesional. Lo que tenéis que hacer es aprender anatomía. Proporciones y formas. ¿Cómo hacer eso? Poco a poco. ¿Ok? No. No puedes. Es imposible que aprendas eso intentando hacer un personaje entero. ¿Ok? No. No se puede. No se puede. Eso es como decir. No se. Voy a programar un juego entero. Sin saber programación. Es exactamente lo mismo. Entonces si tú dices. Yo quiero ser character artist. No te pongas directamente. Voy a hacer el orco de no se que del water. ¿Vale? Tienes que decir. ¿Qué tengo que aprender? Tengo que aprender anatomía. Tengo que aprender proporciones. ¿Vale? ¿Cómo lo hago? ¿No? Y te haces un plan de cómo aprender esto. ¿Y cómo es? Poco a poco. Muy muy poco a poco. O sea. Si quieres aprender anatomía. Lo he dicho muchas veces. ¿Sabes? Cógete una parte del cuerpo. Y aprende esa parte. Una vez sepa la anatomía de esa parte. Coge otra pequeña parte del cuerpo. Y aprende esa parte. Puedes decir. Voy a aprender cómo se hace una nariz. Y hay un montón de vídeos en YouTube. ¿Sabes? Pones Zeta brush. Nariz. Nose. ¿Sabes? Y va a haber gente que sale esculpiéndolo. Gente que te va a decir. Pues estas son las partes importantes. Aquí hay planos. Aquí no sé qué. Y aprendes eso. Aprendes de hacer una nariz. Ya está. Pero hazlo cuatro o cinco veces. Hasta que sepas la nariz de pe a pa. Y sabes dónde va todo. Y cómo va todo. Y por qué va todo. Y si aprendes así despacio. Luego tienes una base acojonante. Para seguir adelante. Ahora. Si tú dices. No, no. Yo soy el mejor de todos. Y aquí me voy a hacer el orco. ¿Sabes? Pues luego sale lo que sale. Salen cosas mediocres. Sin anatomía. Sin forma. Sin fuerza. Entonces si queréis aprender. Sobre todo esto. Os lo digo a los que estáis empezando. Y que vais poco a poco. Y de así. Poco a poco. O sea. No. Es como dar un chuletón a un bebé. O sea. El bebé no se puede comer el chuletón. ¿Ok? Estamos intentando hacer aquí unas cosas increíbles. Sin tener un mínimo de base. Entonces. Y no os lo digo a malas. Ni para que me decís de escribir. Ni nada. Os lo diga. ¿Sabes? Porque para todos los que veáis esto. A lo mejor hay gente que no me escribí. Está en esta situación. Entonces. Si queréis tomároslo en serio. Hacedlo así. Y poco a poco. Y lo guay. ¿Sabes? Y lo increíble de este tiempo en el que vivimos. Es que podéis encontrar montones y montones de contenido gratis de esto. ¿Sabes? De cómo se hace una ley. Cómo se hace un ojo. Y así es como vas a ir aprendiendo las bases. ¿Vale? Sin más. Eso es algo que quería comentaros. Y por lo demás. Un abrazo muy grande a todos. Como siempre. Mil gracias por todas las suscripciones. La verdad que para mí es increíble. Algún en un comentario me ha dicho. Es una pena que tengas tan pocos views y tan pocas suscripciones. ¿No? Y digo. Para mí es un montón. ¿No? Tener mil personas que están siguiendo el canal. Porque yo lo pienso y digo. Mil personas. ¿Sabes? O sea. ¿Cuántos son mil personas? O mil personas no entran en mi casa. Es imposible que entren mil personas en la casa. Y sin embargo hay mil personas que están interesadas. En los vídeos que están viéndolos. Que le están ayudando. Igual que los views. Digo. Fuu. 500 views. O 600 views. O sea. Digo. Son 500 personas que se han interesado en ver esto. Y que a lo mejor. ¿Sabes? Igual a todos no les sirve. Pero a lo mejor. A un 10% les sirve. Entonces ya. Ya con eso. ¿Sabes? Para mí es increíble. El. ¿Sabes? El alcance que tiene esta. Esta cosa de YouTube. Así que. Como os digo. Un abrazo muy grande a todos. Muchísimas gracias. Por todo. Escribidme. Ya sabéis. Comentadme. Si algunos nos han contestado algún mensaje. O lo. ¿Sabes? Hace un mes que nos han contestado. Me volvéis a escribir. Y me diréis. Oye. Que no me dijiste nada. ¿Vale? Y os contestaré. Y por lo demás. Un abrazo a todos tíos. Nos vemos por aquí en la próxima. Hasta la semana que viene. Mil. Sus. Cript. Tores. Gracias. Mil suscriptores. Gracias. Au. Gracias señores. Mil. Sus. No metes la. Muchas gracias.